El pasado 8 de enero, a través del botón de auxilio instalado en las videocámaras de vigilancia de la Ciudad de México, despachadores del C2 Oriente recibieron una llamada de auxilio de una persona que fue asaltada. C2 Oriente, buenos días. Buenos días, miren joven, nos acaban de asaltar aquí afuera de mi casa. Fueron tres tipos, traían unos pantalones de mezclilla, traían pistola. Se van en un golf verde. Ok, ya estamos buscando ese vehículo, no se preocupen. Yo estaría la unidad está próxima con usted. Con los datos proporcionados por la afectada, se realizó el análisis de video correspondiente y se logró observar que, al salir de una institución crediticia a bordo de un vehículo blanco, los tripulantes de un automóvil Volkswagen Polo de color verde la comenzaron a seguir por la avenida Zaragoza, hasta llegar a una calle de la colonia Santa Marta Catitla, lugar donde se estacionó. De inmediato, dos de los sujetos que la seguían descendieron del carro verde y se aproximaron hacia la víctima, mientras uno de sus cómplices que conducía daba la vuelta al auto dejándolo listo para emprender la huida a la vuelta de la esquina. Por medio de las cámaras, se observa el momento en que los presuntos asaltantes se acercan a la afectada, la despojan de sus pertenencias y corren hacia la esquina donde la esperaba el auto verde, para emprender la huida por la calzada Zaragoza. Derivado del cerco virtual realizado por los despachadores del C2 Oriente, se logró ubicar en tiempo real el vehículo involucrado en el asalto, por lo que se coordinó con el personal en campo para darle seguimiento y lograr su detención. Calles adelante, al circular sobre la avenida Texcoco, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México lograron dar alcance y cerrarle el paso a los presuntos delincuentes, mismos quienes bajo el protocolo de actuación policial fueron asegurados. Por esta acción, tres hombres, una mujer, una réplica de arma de fuego y el vehículo quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente para determinar su situación jurídica por el delito de robo a cuentaviente.